¡Ole! Señores de Santa Luz, perdónenme ese villano, que Pedro es de Madrid, ¡es colombiano! ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! 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 De la plaza a la caseta, de la plaza a la caseta, con salida de cementa, repito, de la plaza a la caseta, con salida de cementa. Gracias por ver el video.